¿Cómo están todos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. No sé a qué hora van a estar viendo este programa. Aquí estamos nuevamente en Tres Sabores. Hola, Rony. Hola, mi amor. Qué linda que estás. Muchas gracias. Hola, tu beba. Con tu marido que está gordo como un chancho. Marido de una cocinera que está gordo como un chancho. Igual que el camarógrafo que me acompaña ahí adelante, que me hace así. Se está clavando una empanada de huevo. Estamos en Villa Rosa, así que un besito grande a Cecilia Sumino y a Adriano Zenetina, el que empieza a partir de la semana que viene a hacer un curso de pinoza. Porque se está rascando mucho. Está disfrutando de todo lo que hizo en mi vida. Y ahora empieza con la pinoza.